Tener un adolescente es una aventura diaria. Aprendes a lidiar con las emociones, adrenalina y con el peor enemigo. ¡Mamá! Irános. Protex, limpieza profunda, contiene partículas exfoliantes que remueven con delicadeza las impurezas de la piel. Te da la confianza para afrontar estos desafíos que vienen con su edad. Protex, limpieza profunda para la buena salud de la piel. Recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana. Gracias por ver el video.